... Estamos en Navidad y en Valderrez y en Alcampo, la Navidad trae consigo el sorteo de una cesta que gracias a la gentileza de Alcampo sorteamos en Valderrez para todos nuestros seguidores. Estamos con Miguel Ángel Merino, el director del centro de Valdepeña de Alcampo. Buenos días Miguel Ángel. Hola, buenas. Otro año más aquí en Navidades, ya es una costumbre y es algo que caracteriza nuestras Navidades. Ya se ha consolidado el sorteo y este es un clásico de Navidad y encantados de contribuir con Valderrez y a ver si le podemos dar una buena noticia a alguien que se pueda beneficiar de esta cesta. Bueno, aprovecha el momento si quieres para darle a conocer a la gente vuestros horarios de Navidades, estos días que son más especiales y bueno, y si quieres destacar también alguna cuestión más para que la gente venga a comprar a Alcampo. Bueno, pues a ver, este centro ofrecemos lo de siempre, lo que es necesario para poder tener un buen menú en estas fechas. Nuestros horarios son horarios especiales. En Nochebuena y en Nochevieja vamos a cerrar a las 7 de la tarde y vamos a tener abiertos los festivos el día lunes 26 y luego ya para Reyes el domingo 8. Muy bien, pues vamos a hacer el sorteo y bueno, desearles a todos los que han participado, a nuestros seguidores, muchísima suerte y a ver quién es el afortunado o afortunada. Vamos a ver quién tiene hoy una suerte inmensa. Bueno, pues la graciada ha sido Conchi del Fresno Rubio y vamos a proceder ahora a llamar a Conchi a ver si está por aquí, puede venir a recoger esta magnífica cesta de Navidad. Conchi del Fresno Rubio y vamos a ver si está por aquí.